El club y liga de talentos de basquetbol mineros de Parrala se trae para ti la quinta copa nacional mineros vive tu juego del diecisiete al veintiséis de junio nuestra ciudad será sede del evento más grande del baloncesto del norte de México quinta copa nacional mineros se jugarán once categorías más de cien equipos participantes inscríbete y vive tu juego quinta copa nacional mineros búscanos en facebook mineros de Parrala se basquetbol Edgar Franco de Monster Wind Edgar un partido que desde un principio se fueron arriba pues tenemos la obligación porque el primer juego lo perdimos lo perdimos en tiempo extra ya tenemos la obligación de ganar para irnos a un tercer juego e intentar ir por ese trofeo y ganar la final muy difícil ante un rival como Deportivo Pineda ha sido nuestro rival ya durante unos siete años y siempre hemos llegado a las finales contra ellos siempre han traído muy buenos jugadores comandados por Che Torres que ya tiene aquí varios años al mando muy buenos tabucos del basquetbol pero siempre siempre le hemos puesto este la cara ante ellos para ser buenos rivales un partido muy desgastante lo físico porque después del segundo periodo se vieron nada más con cinco jugadores si desfavorablemente casi siempre hemos sido pocos jugadores y esto se debe a que en la liga es muy raro ver que los equipos quieran subir a la A me gustaría que los jóvenes empezaran a participar más y intentaban subir a la liga porque pues queremos que ya nos ganen más bien los chavos siempre siempre luchamos contra los mismos ¿Cuáles son los jugadores más difíciles de Deportivo Pineda que hay que cubrir? La verdad los siete jugadores que se encuentran ahí todos juegan muy bien basquetbol todos en su posición y su rol algunos no aportarán tantos puntos pero defienden o agarran rebotes en cuestión ofensiva es más difícil cubrir a Johnny y a Javi que son los punteadores del equipo son los que más anotan puntos y también el jovencito Brian que muchas veces cuando trae buen tiro de tres pues es muy difícil pararlo ¿Qué hay que hacer Franco para el tercero y definitivo? La defensa siempre nos ha funcionado contra ellos una defensa muy sólida la ofensiva sea sola porque en nuestro equipo no hay un jugador tan bueno todos la pasamos todos anotamos pero la defensa es lo que pues lo que nos ha siempre caracterizado a Mr. Wilson Dicen por ahí que caballo que que alcanza gana Despedemos y sea y nos toca a nosotros Muy bien, gracias Gracias a ti, hasta luego San Francisco del Oro es tan grande como su gente, devolvamosle el brillo y la bonanza de sus mejores épocas trabajando juntos para avanzar Administración Municipal 2021-2024 www.d parc.m.de.mxp.t. www.dc.m.g.s.m.g.s.m. CC por Antarctica Films Argentina